Alfonso Rodeo Soy nicaragüense de origen y costarricense de corazón desde hace muchos años He vivido muchos años en este país Estamos aquí en la hacienda Aqiares Somos la finca de café más grande de Costa Rica en un solo bloque Aqiares está en el cantón de Turrialba en la provincia de Cartago aquí en Costa Rica Y fundamentalmente somos tres cosas Producción de café, respeto a la naturaleza En convivio con una magnífica comunidad Tendrán de parte nuestras puertas abiertas en todo En nuestras experiencias del campo En el método que llevamos para tratar de buscar las mejores prácticas siempre Y tratar de convivir con el cambio climático Que obviamente es una realidad que nos va a afectar a todos El café de arábica es un café de muy buena calidad Esta es una finca que tiene más de 100 años de existir Y arábica tiene un problema a nivel de suelo Que hay una enfermedad causada por un hongo asociado con un nematodo El hongo es Fusarium oxisporum y el nematodo es Melodogine arabicidae La enfermedad se llama corchosis Y no hay genes de resistencia en arábica Entonces estamos utilizando injertos De las ventajas que trae el injerto es que la raíz de canéfora O la raíz de nemaya es una raíz que tiene una capacidad de exploración de suelo Mucho mayor de la de arábica Entonces explorar una área más grande de suelo Hay mayor aprovechamiento de los nutrientes De la fertilidad natural del suelo Como de los que le aplicamos en el manejo de las plantaciones Y además de eso no tenemos que usar agroquímicos para el control de los nematodos Cuando en un lote con corchosis se pueden obtener de 6 a 7 fanegas por hectárea Con plantas de pie franco en una hectárea de café injertado Se pueden obtener producciones arriba de las 40 fanegas por hectárea por año promedio Porque sabemos que llevamos una planta que va a estar en el campo por 30 a 35 años produciendo Entonces vamos a lo seguro con un material que nos dé durante esos 30 a 35 años altas producciones A nivel de la finca tenemos tres altitudes Perdón, tres altitudes que eso nos van a ayudar a manejar la sombra de diferentes maneras En la parte baja que va de 820 a 1000 metros de altura Ahí lo que se requiere con la implementación de los árboles de sombra Es mejorar las condiciones de calor que se da en esa zona Al incorporar el árbol las plantaciones de café van a tener ambientes más frescos Lo cual les va a ser beneficioso En la parte intermedia la idea es mantener lo que está ahorita Y en la parte alta bajar un poco lo que es más que todo la iluminación que se da Y por ende la protección que nos da esos árboles al producto del café Con lo que son los fuertes cambios de clima y las fuertes lluvias que se dan en esa zona Con respecto a la conservación de suelo aquí en la cafetalera Quiares Al tener un suelo muy irregular Prácticamente nosotros manejamos prácticas de conservación En lo que son confección de terrazas Siembra de barreras vivas Como en este caso la caña india La orilla de los taludes de los caminos Y esto porque se nos da uno de los mayores problemas Es por la ilusión por las fuertes lluvias que hay en la zona Las principales lecciones que hemos aprendido De cómo irnos adaptando al cambio climático Están como ya los he mencionado algunos en el respeto a la naturaleza Y tenemos una visión a futuro Tenemos ya un conteo de la huella de carbono Para eventualmente llegar a tener un balance Que nos permita inclusive según los primeros cálculos que se han hecho Tener inclusive un excedente que permita mitigar lo que en el pasado se ha hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!